Me enteré que te sientes autobús de primera y que viajas a diario lleno de pasajeras pero que no han descubierto que están lisas tus llantas que si vas de subida tu motor ya no aguanta que te fallan los frenos cuando vas de bajada que parece que corres pero no avanzas nada condenada carcacha nada más te calientas pero luego te apagas dile a tus pasajeras que te esperen sentadas que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada Me estás oyendo inútil, bueno para nada Me enteré que te sientes autobús de primera y que viajas a diario lleno de pasajeras veo que no han descubierto que están lisas tus llantas que si vas de subida tu motor ya no aguanta que te fallan los frenos cuando vas de bajada que parece que corres pero no avanzas nada condenada carcacha nada más te calientas pero luego te apagas dile a tus pasajeras que te esperen sentadas que precisamente anoche conmigo tuviste tu última parada